Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactantes palabras de Özge Gurel a Serkan Kayoglu. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Özge Gurel y Serkan Kayoglu, una de las parejas populares del mundo televisivo turco, siempre logran estar en la agenda con su amor y armonía. Las palabras que Özge Gurel le dijo recientemente a Serkan Kayoglu afectaron profundamente tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Las palabras de Özge Gurel, los caminos siempre son flores mientras caminas contigo, revelaron una vez más la historia llena de amor de la pareja. Özge Gurel y Serkan Kayoglu se conocieron en la serie Kinaz Mepsimi, que protagonizaron juntos, y desde entonces se han convertido en un dúo inseparable. El dúo llevó su armonía en la serie a la vida real, ofreciendo a sus fans una historia de amor que parecía un cuento de hadas. Özge Gurel suele compartir sus momentos románticos con Serkan Kayoglu en sus cuentas de redes sociales. Las palabras de la bella actriz a su amante, Los caminos siempre están llenos de flores cuando camino contigo, también salieron a relucir durante dicha publicación. Özge Gurel afirmó que siempre se oce upeo con acento agudo de ser sincera y sincera en su relación con Serkan Kayoglu. Gurel dijo, Estar con Serkan siempre me da paz y felicidad. Valoro cada momento que paso con él, y cuando camino con él, realmente siento que los caminos están llenos de flores. Estas palabras revelaron una vez más el amor y la devoción mutua de la pareja. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.